Hola amigos, soy Merakio y hace 6 meses te conté la historia de Francisco Un fotógrafo venezolano que era seguidor mío Y se escapó de la dictadura de Maduro para venir acá a Argentina Para trabajar de su profesión Lo que allá ya no podía hacer, que era ser fotógrafo de bodas Para poder trabajar y costear los pasajes Para atraer a su mujer y a sus dos hijos En el video pedíamos trabajo 12 bodas, 12 personas que se quieran casar Y que quieran confiar en él Y de esa manera el poder llegar al objetivo de lo que salían los pasajes Y tuvimos muchas repercusiones en los medios, en la televisión, en los diarios En muchos portales de internet que nos apoyaron Y mostraron nuestro video La realidad de Francisco cambió bastante O sea, por la oportunidad de este video Y por su talento y por su trabajo Consiguió muchas cosas Pero no lo suficiente para poder traer a su familia todavía Y es por eso que hago este video Que es el plan B Para salir de Venezuela Muchas personas querían saber cómo seguir esta historia ¿Qué pasó desde el primer video que hicimos? Todo ha sido buenísimo Un efecto dominó todo lo que se dio con el video Primero, bueno, las entrevistas que tuvimos en C5N En Canal 13 Creo que eso nos abrió muchísimo las puertas Sí A mí, a mi familia Muchos colegas me escribieron O retuitearon Muchos colegas se contactaron con él Gente de Instagram Lo empezaron a llamar para trabajar también Fue como que pedimos 12 bodas De las cuales, ¿cuántas surgieron? Tres Que no es poco También fue en un momento de una crisis muy importante Acá en Argentina Si no subes a Argentina, bueno, acá el dólar subió el doble El doble Entonces como que obviamente Si alguien se iba a casar Y lo vas a pensar 70 veces ¿Qué otros laburos de fotógrafos surgieron? Mira, cumpleaños Hice... Sig Hathbat Sig Hathbat Que es como el bautismo judío Que no es el bautismo judío No es nada ¿Bautismo? Estoy trabajando también con una productora Donde estoy haciendo 15 años los fines de semana Te compraste una compu Con el laburo que empezaste a ganar dinero Si Te compraste una Mac para poder usar Porque los que no trabajan con fotos, con videos Si vos usas una computadora que no es potente Tardás el doble Y capaz que decís Ay, pero se compró una Mac ¿Por qué no traes a su familia? No, se compró una Mac usada Lo suficientemente alcanzable a su presupuesto Para poder editar y ser más efectivo con su tiempo Si Y también me ayudó la productora con eso Mira, bueno La productora te prestaba el lugar Para que vos te sientes a editar Si, también Te prestaban compus Si, 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 buenísimo Mucha gente De verdad que conmigo han sido muy, muy abiertos También me vine sin computadora Claro Solamente con los equipos Claro Tuve que dejarlo en mi casa Porque como me vine por tierra Que ya lo habíamos hablado Todo, todo, todo Hay mil alcabalas Y siempre te están quitando cosas Incluso si lo vendés allá ¿Quién te lo va a comprar? ¿Y a cuánto lo vas a vender? Mucha gente también se contactó con vos No quizás con una ayuda concreta De dinero ni de trabajo Pero de buena onda Te dijeron Ay, no estás solo Estamos acá Si, un montón Un montón Sin duda Yo creo que Bueno, las personas que nos están viendo A lo que es el video Y todo lo que ha pasado Y a todas esas personas O sea, no me sentí tan solo Eso te lo había comentado ya Se hicieron parte de mi familia Porque siempre me escriben Siempre me preguntan Y son amigos Que están ahí Que son virtuales Pero están ahí Para alguien que no ve a su familia Bueno Hace casi ocho meses Hace casi ocho meses Es muchísimo Me acuerdo del audio Que me mandaste De tu nena Nada Te rompo un poco el alma Con el dinero de las bodas He logrado Mantener a mi familia Que es enviarles dinero Como subió el dólar aquí Imagínate en Venezuela Que es Tun, 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 tun Todos los días O sea, cada media hora Va subiendo las cosas Y se está haciendo más difícil Lo que se ha ahorrado También se ha enviado a Venezuela Para que ellos puedan mantenerse Me he tenido que mantener acá Voy a las góndolas Del supermercado Todo esto Y ves la diferencia Sos argentino ahora Sí, ya está Más que nada Él necesitaba Un cierto presupuesto De dinero Que es como tratar De llenar una bañera Sin un tapón Nos pasó Que nosotros nos juntamos A charlar un día Y reevaluamos Una posibilidad Que habían dicho En el primer video Que era hacer un crowdfunding Que nosotros dijimos No Porque bueno Fran a mí me había dicho Muy claramente Yo le quiero enseñar a mis hijos Que esto Lo voy a hacer Por el fruto de mi trabajo Y así fue Y dije Listo, perfecto No tengo ningún problema Muchísimas gracias A todos los que confiaron en él En mí, en el proyecto Pero todo subió mucho Y en Venezuela subió Muchísimo más Si vos sos de Venezuela Sabés de lo que te estoy hablando Si sos argentino Nosotros nos quejamos Pero hay gente Que le está pasando peor Peor, peor Entonces tomamos la decisión Con Fran De abrir un crowdfunding Más que nada Porque vos decís Eh, no, pero qué Ahora qué Cambiás de tu opinión ¿Sabés lo que debe ser No ver a tu familia Por ocho meses? ¿Sabés lo que debe ser? Toto se fue de viaje Una semana Y volvió Y era otro pibe ¿Sabés lo que debe ser? Tener a tus hijos Lejos tanto tiempo En una etapa Donde crecen, crecen, crecen Y yo quiero Que traigamos a la familia De Fran Yo quiero que este año Estén acá con él Yo quiero que en año nuevo Él tenga la fuerza De la compañía De su familia Yo creo que lo vamos a lograr Porque si internet No solamente nos da alegría Nos dimos cuenta De que podemos tocar gente Podemos contactar gente Y podemos ayudar Podemos ayudar muchísimo Y vos quizás del otro lado Pensarás Ay, pero toda la gente Que falta de ayudar De Argentina Ok, estamos nosotros acá Yo tengo la posibilidad De ayudarlo a él Y vos también ¿Lo vamos a ayudar O no lo vamos a ayudar? Bueno, cuando este video Este publicado Va a estar acá abajo La información del crowdfunding Que vamos a abrir No sé si en Ideame O en otra plataforma Lo voy a dejar acá abajo El link Solamente los pasajes Para que vengan Lorena, Malena y Maxi Un adulto y dos niños Si hay alguna marca Una aerolínea Una empresa de turismo Alguien que quiera sumarse A esta cruzada Y quiera facilitarnos Los pasajes Para Malena, Lorena Y Maxi Por favor, contáctense conmigo Me pueden escribir por Instagram Le pueden escribir a Francisco también Pero yo quiero Que usemos El poder que tenemos La fuerza que tenemos Todos De estar conectados Y mostrarle a la gente Que dice De que Estar tanto tiempo en Internet No sirve para nada Sí, sirve para esto Y yo quiero Que en año nuevo Francisco pueda brindar Con su familia Y solamente Queremos los pasajes Queremos los pasajes Se emociona Queremos los pasajes Y yo confío en ustedes Que lo vamos a poder hacer O hay dos O tres aerolíneas Que están volando Hasta Hasta acá Hasta Buenos Aires Estelar Está Copa Airlines American Airlines La vi pero Ok No pedimos plata Ni para Ni para que se mueve En una casa No pedimos plata Ni para que él No tenga que trabajar No pedimos nada Solamente pedimos los pasajes Que nos ayuden Que nos ayuden con los pasajes Porque para él Solo Es una tarea titánica No solamente mantenerse acá Sino que mandarle plata A su familia En un país Que tiene el doble O el triple O el montón más Que inflación Que Argentina Yo lo necesito a ustedes Y estoy seguro Que lo vamos a lograr Esto lo quiero decir yo Particularmente A ustedes de mi corazón Si se ha hecho un montón de esfuerzo Se ha trabajado muchísimo Pero es como el ejemplo Que acabas de poner De que es como tratar De llenar una bañera Que no tiene Que no tiene un tapón Para el que está en Argentina Lo sabe Ser fotógrafo Hay un montón Pero destacarte entre Todos los que hay Ofrecer lo mejor de ti El mejor trabajo Es muy difícil Porque los costos suben Se hace más difícil Para las personas Permitirse Contratar un fotógrafo Yo le voy a pedir A mis amigos Colegas de YouTube Que se copen Que compartan este video Que lo tuiteen Que lo pongan en sus redes Que nos ayuden Porque juntos Podemos hacer un montón de cosas Y hay tantas Tantas rivalidades Tantas competencias Al pedo En YouTube Y en un montón de cosas Que acá nos podemos unir Para ayudar a una familia ¿Quieren ver el poder Que tenemos todos juntos? Esta es una oportunidad Espectacular Y está en nosotros Si vos no podés donar nada Pero querés ayudar Nada Mandar un mensaje A él decirle Loco Vamos vieja Fuerza 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 Mandá un mensaje a mí Dale Mirá que te reban Con lo que quieras Somos capaces De hacer cosas muy grandes ¿Querés decirle algo A tu familia? Que lo vamos a lograr Que vamos a estar juntos Que esos mensajes Que me han dado A mi esposa Que lo comentaste ahorita Y son de mi hija Que tiene dos años y medio Cumple tres años El 30 de noviembre Y ya habla y dice Quiero estar con mi papá Te extraño Te quiero Y son cosas que al que es papá Sabe que pega Porque yo me perdí Básicamente Ocho meses De su vida O sea Donde no estuve De hecho De hecho Pasó algo Lo sabías Murió mi papá También En este viaje Y yo no pude regresar A Venezuela No era una opción Regresar a Venezuela Y no estuve con él Y no estuve con él Que es algo De lo que Creo que Pero él seguramente Tuviese ¿Qué te hubiese dicho? ¿Qué te hubiese dicho? Que siguiera adelante Que siguiera adelante ¿Y esto estás haciendo? Sí Vamos a hacer un mes Durante 30 días A partir de hoy Desde esta fecha Hasta esta fecha Va a estar abierta La posibilidad de donar Y esto va a tener La total transparencia Garantizado por mí Yo voy a Transparentar Absolutamente Todo Lo que se done Para llegar A nuestro objetivo Hoy El objetivo Que alcanzamos Para los pasajes De la familia Francisco Es esto Es mucha plata Pero nosotros Somos optimistas Y si en ese mes No llegamos a este objetivo Con lo que lleguemos Vamos a usarlos Para atraerlos Como sea Por tierra Por como sea La cosa es intentarlo Y creer que podemos hacerlo Yo creo que podemos hacerlo Con ustedes Con su ayuda Y si vos No tenés plata Para ayudar Y querés ayudar Mostráselo a tu familia Mostráselo a tu papá Para que primero Él vea La gente que vos seguís Y que es Lo que vos consumís en YouTube Hay tres opciones Puedes donar 50, 100 O 1000 pesos Juntos podemos hacer la diferencia Puedes donar Puedes donar con tarjeta Puedes donar en efectivo Puedes donar en pago fácil Puedes hacer transferencia Está hecho muy fácil Lo vamos a hacer En la plataforma De Mercado Pago Tenés tres links Acá abajo En la descripción De este video El primero es para donar 50 pesos El segundo es para donar 100 pesos Y el tercero es para donar 1000 pesos Creo verdaderamente Que podemos hacer esto Tenemos un mes En un mes lo podemos hacer Hola Somos Agustín y Guido De Gran Marta Hola Bueno Y estamos acá Para apoyar La Cruzada de Francisco Para que se traiga Su familia de Venezuela Así que mucha Mucha suerte Por eso Saludos Somos Jero Y arroba José de Cabo Y bancamos fuerte La Cruzada de Fran Vélez Para traer a su familia De Venezuela Mucha fuerza Fran Vamos Fran Vamos Hola Soy Nico Brown Y apoyo La Cruzada de Francisco Para traer su familia Soy Nico Amelio Ortiz Y apoyo La Cruzada de Francisco Para que traiga Su familia de Venezuela Me quiero sumar La Cruzada de Francisco Para traer a toda su familia De Venezuela A Argentina Soy Nico En representación de Pilo Y mando este video Para apoyar La Cruzada de Francisco Para traer a su familia De Venezuela Espero que lo puedan lograr Nosotros somos Víctor Y Emilio Denchupines Y nos estamos sumando A esta iniciativa Así que vamos a activarnos Por crowdfunding Para ayudarlos Vamos Francisco Que si se puede Y mil gracias Merakio Por ser tan buena onda Y por ayudarte Y por sumarte A esta iniciativa Y por ayudarte Soy David Maniowicz Upalala Y me sumo a la campaña Para que Francisco Puede atraer A toda su familia De Venezuela Sumate Y todos podemos traer A su familia Papito Papito Parás Delgado A De Venezuela A De Venezuela ¡Gracias!